¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Y el tema de la semana, vida virtual, vida vacía, ha sido el tema que hemos estado tocando durante esta semana. Hoy tenemos el punto de vista psicoanalítico y nos acompaña Gaby Maldonado. Vamos a platicar con ella qué es lo que sucede internamente con personas que es mucho más cómodo para ellas relacionarse a través de redes sociales en donde vamos a hablar mucho de los selfies también. Por qué hay personas que tanto selfie, o sea, son selfies más selfies más selfies y todo su muro lo ves así como el selfie de aquí, el selfie de allá. ¿Qué hay internamente en una persona con esta necesidad ya compulsiva del selfie? Vamos a platicar cómo hoy por hoy han tenido mucho auge las páginas en donde usted puede encontrar pareja y que se relacionan y usted puede decir, no, bueno, realmente eso no pega normal. No, sí pega. Conozco personas de verdad que han que mantienen una relación ya de tiempo. Este conozco personas que se han casado, que se conocieron a través de una página. Después se conocieron físicamente y terminaron por casarse. Este qué sucede aquí, por qué hoy nos relacionamos o bueno, se relacionan más personas de una manera mucho más fácil a través de una red social? Qué sucede? Por qué no me muestro de entrada? Por qué es más riesgoso salir y hacer todo este cortejo y toda esta conquista? Y mire, tengo aquí en el en el Facebook un inbox de una persona que me dice que conoció a alguien vía Internet. Déjeme ver si lo encuentro y que y que de todas maneras, aún en la cita, estando con ella en la cita, le está mandando WhatsApp. O sea, le dice cosas, pero a través de WhatsApp. Qué sucede ahí? Qué pasa? Por qué? Por qué? Es mucho más fácil. Lo estoy buscando ahorita. Ahorita que te dé pase la. Ah, no, no, no. No es cierto. Este qué sucede ahí? Entonces, bueno, primero agradezco la visita de Gaby Maldonado. Muchísimas gracias, Gaby. El punto de vista psicoanalítico siempre es así como muy, muy interesante. Qué pasa con con estas personas? Hay algo en una baja autoestima? Una sensación de seguridad detrás de una pantalla? Este siempre hay algo que tengo yo que ocultar? Qué sucede? Claro, tú subes al al Face, sobre todo al Face la foto en donde saliste más linda. Por ahí hay un montón de chistes gráficos, no corriendo por Internet la foto de perfil y está así un gatito muy mono y la foto donde te etiquetaron ahí todo torcido. Sí, es verdad. Yo pienso sobre todo en la cuestión de la seguridad que le puede dar a las personas el estar oculto detrás de una pantalla y además detrás de toda la elaboración que somos capaces de hacer por escrito. En contraste con lo que podemos hacer cuando estamos hablando directamente con alguien, no constantemente en cualquier ámbito, así sea físicamente que nos vemos con las personas. Y esto significa que no somos como un libro abierto, no somos transparentes con las personas. El falso self es una cuestión que a veces se toca en la teoría psicoanalítica como el aspecto patológico, como una persona que puede de hecho no tener ninguna otra estructura salvo este falso self. Y bueno, esto ya estaríamos hablando de una situación. Sel es sí mismo. Es sí mismo, exactamente. Es como un falso yo, por decirlo, con una traducción muy grotesca quizás, pero un falso yo, por decirlo de alguna forma. Pero esto, como comentaba, puede aparecer en el sentido patológico de una persona border, una persona que no tiene estructura de personalidad definida, no tiene una identidad definida y vive a través de una máscara. Sin embargo, aún en los casos que no están así como patológicos, todos nosotros tenemos un falso self y esto se refiere a no a una dosis de hipocresía, que quizás es lo que la mayoría de las personas llega a pensar, sino de prudencia. Si yo estoy aquí, voy a dirigirme de cierta manera, voy a vestirme de cierta manera, voy a vestirme, por ejemplo. No es lo mismo que, por ejemplo, si estoy en mi casa. Si estoy en mi casa, puedo estar mucho más relajada, me puedo sentar de otra manera en la silla, puedo hacer muchas más cosas. Si está una persona, por ejemplo, que le gusta ir a misa, si va a misa, va a ir vestida de una manera, si se va a ir a la playa, va a ir vestida de otra manera, no se va a ir a misa en traje de baño, no va a salir a la calle a tomar el camión en traje de baño. Y no es porque seamos hipócritas, sino porque tenemos esta prudencia que nos dicta acoplarnos en cierto sentido a las normas generales de distintos ambientes. Me dirijo de una forma distinta al jefe, por ejemplo, no de la misma manera que lo voy a hacer con los amigos, a excepción de que coincida que es también mi amigo. Pero bueno, a esto se le llama falso self. ¿Y por qué existe? Porque es necesario como una capa protectora, así como la ropa. La ropa tiene más para los seres humanos la función de protegernos de las miradas de las otras personas que la función de protegernos del frío, por supuesto que tiene la función, sí, de cubrirnos del frío, del medio ambiente, por supuesto. Pero tiene mucho más la función de comunicar algo, de comunicar, por ejemplo, tus gustos, de comunicar. No es que las personas lo hagan intencionalmente, pero de comunicar a veces incluso el estado de ánimo de comunicar un montón de cosas. Pensemos, por ejemplo, en estas tribus urbanas, en los emos, su manera de vestirse y su manera de peinarse y su manera de conducirse. Sí, de alguna manera se llega a vulgarizar esto. Pienso que cuando aparece de una forma muy grotesca ya trasciende la idea real de comunicación, ¿no? A veces ya es como un disfraz. A veces es como una cosa demasiado acartonada, demasiado forzada, digamos, que va más allá de un gusto que tengo yo, sino ya como un querer forzosamente entrar en ese cuadro y entonces voy a utilizar esas palabras, voy a escuchar esa música, voy a vestirme de esa manera. Pero ya es algo más forzado, ¿no? Aún así, cotidianamente todas, todas, todas las personas, aunque no escojan chisquillosamente y se basen únicamente en su deseo, en lo que realmente les nace, están comunicando algo sin darse cuenta. Entonces, digamos que este falso self es de alguna manera como esa capa protectora. No podemos estar como libro abierto, transparentes, constantemente ante todas las personas, porque sería violento para nosotros mismos estar expuestos, estar totalmente expuestos constantemente e incluso sería violento para las otras personas, ¿no? Si yo salgo desnudo a la calle, por supuesto que es una violencia hacia las personas que están alrededor, porque no tienen por qué compartir eso conmigo, ¿no? Entonces, este falso self funciona de esta manera y es algo necesario para mantenernos seguros. Por supuesto que entre más capas encima haya, más protección existe. Vamos a pensar simplemente en la diferencia entre cuando nos comunicamos por voz y cuando nos comunicamos por escrito. Cuando uno hace un ensayo, definitivamente es mucho más conciso y tiene mucho más respaldo, muchas más fuentes, etc. Está mucho más pensado que cuando decimos algo, cuando estamos pensando en un argumento, probablemente en una charla con amigos. Si lo pensamos ya en un debate, bueno, ya tenemos también todo el bagaje y nos hemos preparado para eso. Pero si estamos en una charla, probablemente no voy a recordar el nombre del autor, no voy a recordar exactamente la cita o el lugar, sino que va más en vivo, ¿no? En cambio, cuando lo hago por escrito, tengo mucha más seguridad, tengo muchas más bases, tengo más de donde sostenerme. Lo mismo es con los mensajitos escritos, ¿no? Yo puedo tener un lapsus ahorita mientras estoy hablando, me puede correr la lengua decir mal una palabra. Pueden pasar un montón de cosas y por escrito puedo regresar, borrar, regresar, borrar. Está este fenómeno, ¿no? También de mil horas. Y pensar si lo envío o no lo envío. Exactamente. Son como muchísimas más capas de censura, muchísimas más capas de censura que me están protegiendo antes de ser yo mismo, antes de llegar a ese punto con el otro. Ok. Vida virtual, vida vacía es el tema de esta semana. Le voy a dar nuestras vías de contacto 3122-4200, 3122-4266. Tenemos el Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a compartir. Vamos a corte y regresamos.